Vale, aquí. Eh, venga, voy a empezar. Vale, empiezo con lo mío. Vamos a... ¿Sí, no? Sí, vale, vale. Voy a empezar. Oye, se puede saber qué está pasando. Nada, nada. Supongo que estaban a su bola por ahí. Ya lo mismo. Eh, ¿qué pasa ahí, tío? Eh, eh, aquí. Joder, macho, estamos tonticos hoy. Ángel, creo que la pantalla cara está malita. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, está normalica. Oye, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Se puede saber qué pasa? ¡Angelote! ¿Pero, Angelote, qué? ¡Oh, sí, Angelote! Venga, ¿qué coña fue eso ahí? Venga, ¿estabas en la antena 3? ¿Dónde estaba? ¿Qué es eso? ¿Qué haces ahí? Sorprendido. Me cuelo en tu sección. Cuando quiero y como quiero. Soy tu puto anticristo. ¿Pero qué haces ahí, Alberto? He llegado esta mañana, ¿vale? Os explico. A preparar mi sección crítica. Y me han dicho, hoy tampoco hay sección. Y ¿sabéis qué? Me niego. Hago la sección por mis cojones. He conseguido colarme aquí. Y hasta que no la haga, no me pienso quitar de la pantalla cara. Así de claro. Pero bueno, venga, que te pides ya. Quítame, Ángelote. Es una conexión pirata. ¿Qué dices de pirata? ¡Tíos! ¡Ya lo entiendo! Alberto es un experimentado hacker informático y gracias a alguna complicada timaña de programación y escriptación de códigos ha conseguido infiltrarse en el sistema de transmisión de la sexta, Ángel. Patricia, no somos la NASA, no me jodas. Este tío es un parado, además. Bueno, espérate. Puede que sea un experimentado hacker o puede que tenga dos peligrosos terroristas capaces de inmolarse asaltando el control del programa. Puede ser. ¿Qué dice? A ver, las condiciones para que esto salga bien. Estoy muy loco. Quiero que Alberto salga en pantalla todo el tiempo. Bueno esta puta mierda y además queremos un helicóptero en la puerta. Somos muy peligrosos. A ver, ¿le ha pedido una pizza? Yo no soy. ¡Eh, eh, eh! ¡Alberto, píselo! ¡Déjalo! Esta gente hace mucho bien, coño. Lo siento, tío. Toma. Quédate con la vuelta. Y tú pincha, Alberto, coño, que no lo veo. ¡Vamos! No podéis hacer nada, chavales. Estáis jodidos. Estoy escondido en uno de los recovecos de la sexta. Jamás me encontraría. Y soy el nuevo Bin Laden. Alberto, estás en el croma del plató. Se te ve desde aquí. Además eso. Oye, no le quité dramatismo a esto. Porque está muy curioso. Joder, no me jodas. ¿Hago la sección crítica o morimos todos? Elegid. ¿Está la opción de devolver al pasado y que tu madre aborte? ¿Esa opción la tenemos o está descartada? Angelote, tengo fallos muy gordos, gordísimos. El otro día Miki estuvo con Paris Hilton y creo que la ha fichado para el programa. Debe ser que ahora es ella la que se encarga de poner los rótulos. Porque mira lo que pasó. En este reportaje de Berta subtitulaste lo que decía el político Martínez Pujalte. Y mira qué bien subtituláis. Que ahí dice que vamos a hablar con H de cosa atestado. Y este es peor. Dice Ben Schuster, antiguo entrenador del Madrid. Y ponéis antiguo con diéresis en la U de puta madre. Pues muy bien, chavales. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Muy bien. Hablar con H a hablar con H y antiguo con diéresis. ¿Qué tenéis que decir de eso? Que... ¿Por qué estás acariciando una vaca de peluche? Sí. Por nada. Es que quería un gato para acariciarlo en plan malo de peli y lo de producción me han mandado a tomar por culo. Así que lo único que he encontrado ha sido esto. Vale, venga, muy bonito todo. Has acabado ya, ¿no? Venga. No, tengo más fallos. Me he metido en el foro del programa. Esa gente sabe. Y he encontrado fallos muy gordos. De hecho, he encontrado el fallo más gordo que ha habido en este programa. Mira. Esta es la web y el comentario lo vamos a ver ahora. Dice Con todo el respeto me gustaría comentar un error cultural sin importancia pero creo que es interesante anunciarlo que no denunciarlo para evitar futuras reincidencias. El jueves 4 hicieron una parodia muy divertida del hormiguero y se cachondearon de la música que según dijeron es de Bollywood. Música de la India. Pues no, es música popular de Yugoslavia. Una versión de Bollislav Aralika para la película Karna Bakabeli de Emil Kusturika. Por Dios, ¿cómo se os ha pasado eso? Karna Bakabeli. Esa peli es famosísima, Dios. Es como si ponéis una canción de Titanic. No me jodas. De hecho, mira lo mal que quedó. Quedó fatal. Eh, amigo, relájate. Relájate. Bienvenidos al hormiguero. A ver, ¿no os ha pasado nunca eso de que compras una barrita energética con sabor a frambuesa y cuando la abres resulta que es de multicereales? Ah, Dios mío, cómo dio eso, ¿verdad? ¡Que pase el científico loco! Muy buena, Pablo. ¡Bueno, científico loco! Vale, mira, Pablo, eres más ocurrente que un tío medio ocurrente. Bueno, el experimento de hoy va a ser uno que voy a poner en peligro de mi vida. Estás hablando de que corres el peligro de morir sufriendo terribles dolores de estómago y una larga agonía. Bueno, a mí no me gusta planteármelo de esa manera. ¡Peligro de muerte! ¡Dios, cómo me gusta esto! Bailemos un baile de Bollywood para animar a Flippi a enfrentarse a la muerte. ¡Bollywood! Bueno, venga, Flippi, adelante. Vamos allá, no le temas a la muerte, Flippi. Muy bien, enhorabuena, machote, para una crítica culta que nos hacen y tú la criticas. Muy bien, si quieres quedar como un inculto, tú verás lo que haces. Que la música la pusiste tú, ¿eh? No, las músicas las pone Tino. Tino, ya ves, pa' fiarte de Tino. Un tío que cuando tiene que poner un sonido de hostia se equivoca de botón y hace esto. Pero los chicos a su edad no quieren enrollarse con chicas responsables, quieren enrollarse con chicas que fumen porque, como dicen en Padre de Familia, si fuman, la... ¡Ela, ya! ¡Burrica! ¿Querés una burrica? Más que dar una hostia parece que Patria ha encendido la minicadena, no me jodas, macho. Tino, que es darle una tecla, macho. Si te echas, no te metas a censorista, que hay que acertar dando los botones, Ten cuidado. Es verdad, tío. Oye, a ver qué te parece esta nueva tecla. ¡Gilipollas! Mira, eso no es una tecla. Oye, Alberto, ¿podemos seguir con el programa? Pues mira, no. Me quedo aquí. El control es nuestro y me quedo aquí hasta que me dé la gana que se prepare la cesta. 24 horas de Alberto Casado va a haber aquí. Venga, fiesta. Estoy hasta los huevos, ya voy a acabar con esto. Ey, no, Ángel, no. Que es muy peligroso. Yo que tú no iré, Ángel. Es peligroso, esto es más fácil de lo que parece. el nenazo. No deberías ir, ¿eh? No, no, ya no te preocupes por mí. Anda, deja. Qué pereza de tíos, macho, de verdad. O sea, no me lo puedo creer que sean tres tonticos. Hemos cogido a tres tonticos, macho, de verdad. Es ella mentira con la edad que tengo yo tener que estar arreglando tonterías de estas, de verdad. ¡Vosotros! Cago en la leche. Ya me voy a tener que poner serio. Vamos a ver, pero es que no os dais cuenta que el soso se está manipulando. Alberto nos quiere. Alberto quiere lo mejor para nosotros. ¿Vosotros os dais cuenta cuando eso explote vais a morir vosotros también, o no? Os da igual. ¿Entonces el chaleco antibalas no sirve? Eso no vale para una mierda. Ángel, da lo mismo. Tú y yo. Un combate a muerte. Sin armas. El combate definitivo. Polideportivo municipal de Fuenlabrada. Cinturón naranja amarillo. Eres muy tonto, macho. Soy temerario. Joder. Nada, te veo luego, José. Pero... Venga, no molestes, tío. ¿Vosotros qué miráis? Oye, y... Y si hay 24...